En primer lugar, abre una cuenta con IG. Solo te llevará unos minutos. O si ya eres cliente de IG, inicia sesión en MyIG y añade una cuenta de trading de Turbo24. Si quieres familiarizarte con los Turbo24 en un entorno libre de riesgos antes de lanzarte a la operativa real de los mercados, prueba nuestra exclusiva cuenta demo. Tendrás 20.000 euros de fondos virtuales para practicar. Una vez estés preparado, es el momento de realizar tu primera operación en nuestra plataforma. El primer paso es elegir tu Turbo24. Digamos que esperas que el DAX suba. Decides comprar un Turbo24 largo sobre Alemania 30. Puedes hacer clic con el botón izquierdo en el nivel de Knockout que quieras para abrir un ticket de operación directamente desde el gráfico. También puedes seleccionar la pestaña Largo de la derecha para ver todos los niveles de Knockout disponibles listados con sus correspondientes ratios de apalancamiento y precios. Puedes abrir un ticket de operación haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en un nivel. Elige tu tipo de orden. Expande el menú para elegir entre nuestra gama de órdenes de mercado, límites y stops. Completa los detalles de tu orden. En la parte superior de la columna Comprar está el mejor precio que se ofrece actualmente y el volumen de los Turbo24 en este nivel con el resto del libro de órdenes abajo. La columna Vender es gris porque solo se puede comprar para abrir una nueva posición. Estos son los precios a los que podrías cerrar tu posición antes de alcanzar tu nivel de Knockout. Con las órdenes de mercado recibirás el mejor precio disponible. Sin embargo, con otros tipos de órdenes puedes seleccionar cualquier precio del libro de órdenes. Si quieres, puedes intentar conseguir un mejor precio colocando una orden dentro del Spread. Si otro participante del mercado quiere operar a este nivel, tu orden se ejecutará. Introduce el número de Turbo24 que quieres comprar. Esto determina tu desembolso, que es lo máximo que puedes perder. Previsualiza y realiza tu orden. Revisa los detalles de tu orden antes de realizarla. Monitoriza tu posición. Puedes verla en la pestaña Posiciones. Cuando estés listo, realiza una orden de venta. En nuestro ejemplo, el precio de apertura fue de 3,587 y ha subido a 3,612 cuando se ha completado la orden de venta. Tu beneficio se calcula así. El precio de cierre menos el precio de apertura multiplicado por el número de Turbo24. Es decir, 3,612 menos 3,587 por 2.000, lo que equivale a 50 euros. Recibes esto más tu pago inicial, lo que da un total de 7.224 euros. Pero, ¿y si el mercado se hubiera movido en sentido contrario? Supongamos que el precio del Turbo24 hubiera caído de 3,587 a 3,572. La diferencia entre los precios de cierre y apertura multiplicada por el número de Turbo24 te genera una pérdida de 30 euros. Pero recuerda, independientemente de hasta dónde caiga el mercado, nunca perderás más de tu pago inicial de 7.174 euros. Tu Turbo24 alcanzará tu nivel de knockout en ese punto, lo que te protege contra cualquier otra pérdida mayor.